Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al capítulo 9, ahora sí que ya voy numerado, el capítulo 9 de Harry Potter, de básicamente Hogwarts Legacy, que no es Harry Potter, pero bueno, en fin, vamos a ver cómo nos va el día de hoy, aquí tenemos a nuestro personaje, que no sé por qué siempre se me va al lado izquierdo, pero bueno, en fin, ahí se pone al lado de mí. Vamos a continuar con la historia y a ver dónde tenemos que ir ahora, porque ya fuimos a la torre de este tipo y encontramos, pasamos la prueba y ahora vamos a ver cómo nos va. Venga. ¿Qué tenemos aquí? ¿Me regresó? Voy a clase en Hogwarts, señor, y este es el profesor Fier. Profesor Charles Ruckwood a su servicio. ¿Ha superado a alguien la primera vez? Pero esto no ya lo había visto. Así es, profesor Ruckwood. Lo vimos en el pensadero de Gringotts con el profesor Rackham. Así es. Sí, he encontrado algo que no sé qué. ¿Ah? Muy bien. ¿Puede decirme algo de la siguiente prueba? Antes de continuar, quería hablar con Charles. Esto ya lo había visto. Venga, adelante. Sino también un poderoso duende. Venga, esto ya lo habíamos visto. En este asunto confiamos en usted, por supuesto. Vea. Espere, profesor. Dice, el XD me da risa el sombrero y lentes jaques. Sí, no sé, son bien raros. Bienvenido a mi árbol. Su importancia de tenerla por el momento. Bueno, merece la pena probar. A ver qué averigua. Antes de irte. ¿Qué pasó, profesor? Este es Hogwarts, ¿no? Según. Creo. La torre. ¿Qué coño? ¿Dónde fue? Acá viene. Profesor. ¿Qué pasó? Antes de irme, ¿qué? Vete. Pues nada. ¿Querías hablar conmigo y te vas? What the fuck. A lo mejor era este el que me hablaba. Vamos a hablar con Charles Rookwood. ¿Profesor? ¿Ha encontrado remolinos de magia por el mundo? Aparte de los de nuestro camino. No que yo sepa. ¿Qué son? Una prueba del empeño de los guardianes por manipular el poder de la magia antigua. Si no me equivoco, que no suele ocurrir, debería poder utilizarlos para aprender y mejorar su magia. Gracias, señor. Mantendré los ojos abiertos. Vale. Ok, ya cambiamos de estación. Antes era como primavera o algo así, ¿no? Y ahora es este... No es verano. Esta es este. No es verano. Otoño. Pues nada. Venga. Dime dónde tengo que ir y vamos para allá. Capta. Bienvenido, amiga. Roba pájaro a mi árbol. A ver. Obollo. Misiones. Dice. Es mundo mágico. Si quieren, puede ser mitad invierno y otoño XD. No, en teoría. Porque también se rigen por ciertas leyes. La magia sí afecta algunas cosas, pero no todas. No. Siempre he dicho que debería preguntar. Para tratar un asunto urgente y confidencial lo antes posible. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Vale. Vale. Necesito ir a esto. Y luego lo otro, ¿vale? Ah, mira Paul de casa, colocador Oh, ok Vale Tengo que ir hasta acá La concha la logra Tengo que ir hasta acá Y no tengo cómo llegar Diablo Tiene que bajar por aquí Venga Ay, corre, 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 corre Dime, espada Le dije a Nati en su directo de hace rato Que como a las 10.30 yo creo a esa hora se conecta XD Vale, entró una hora aproximadamente De Zenobia por los sitios altos de la escuela Coño, 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 coño ¿Qué? Me asustó la pinche escalera Mira, 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 mira What the hell Ahí está el drag Espera Bueno, no aporta Ahí está el proceso Y se lo olvida He oído que tu visita a Hossmith Fue mucho más animada que la mía Animada es una forma de definirlo Yo no me esperaba un ataque troll Claro que no Y por lo que he oído El pueblo tuvo suerte de tenerte allí De hecho Mi última visita a Hossmith Es el motivo por el que esperaba dar contigo Me vendría bien tu ayuda con algo ¿Ves esa estatua tan curiosa de ahí? Mira lo que ocurre cuando la luz cambia del día a la noche Modo rápido Mal Desaparece Bien, si no te importa Seguirme la corriente un momento Mira a ver si puedes quitar la luna de la estatua Son artilugios extraños, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece Cuando se quita la luna Lo que, por cierto Solo puede hacerse de noche Quédate con eso por ahora Y yo te iré contando más cosas de camino Dice He eso del gen si no lo nieguen Desde aquel día tan terrible en la aldea Esas curiosas estatuas Han estado apareciendo por todo el castillo Incluso hay algunas por Hossmith Parece que alguien intenta atormentarme A ver Aquel día en Hossmith Al doblar una esquina Me encontré cara a cara con un Bogart Un ser que cambia de forma Y adopta la de lo que te da más miedo Este adoptó la forma ¿Un demonio? ¿Un demonio? ¿Un demonio? Se hizo de noche como en el Hensin Hagi Una criatura aterradora Que puede ver el futuro Muy perturbadora Me topé con una en Corea Cuando era un chaval Una experiencia terrible Ah, será que tú crees? Las estatuas son Demigais Supongo que las lunas Son una estúpida referencia A mi nombre Algún canalla Usó un Bogart Para descubrir mi mayor miedo Y usarlo contra mí Tengo mis sospechas Sobre la identidad Del sinvergüenza O sinvergüenzas responsables Espero que cometan algún error Y se den a conocer Al desaparecer Las estatuas Por eso Necesito que me ayudes A retirar las estatuas No sé por qué eres tú Black Porque todavía no has cambiado A doblaje latino Porque ya lo busqué Y no, no Ya lo cambié Pero no te lo das Así viene el juego Es ese doblaje Quieras o no Por un par de motivos La verdad Primero Porque te has ganado Una reputación Desde aquel incidente Que tuviste Con los trolls En Hoshnid Segundo Por macabro Y horrible Que sea Un Demigais La mayoría Encontraría Injustificado Que les tenga miedo Sin embargo Tú ya has visto Cómo me afectan Yo es que ya no sé Qué hacer No soy capaz De acercarme A ellas De hecho Sé de dos estatuas Justo aquí En la torre Del profesorado Tal vez Podrías empezar Por retirarlas Para que pueda Dedicarme A mis deberes Nocturnos Y por qué haría Algo así Mucho riesgo Sin recompensa Dame un segundo Chico No te preocupes El riesgo Es muy pequeño Y sí que hay Una recompensa Te enseñaré Un hechizo Especialmente útil Primero Sabes lanzar Un encantamiento Desilusionador ¿Verdad? Conviene hacerlo Antes de vagar De noche Por la torre A continuación Verás que la puerta Está cerrada Y cómo lograrás Entrar Con un Alohomora ¿Y el toque De queda? ¿El toque De queda? Me da Que eres Como yo Cuando tenía Tu edad Hacía Lo que me venía En gana Y lo aprovechaba Al máximo Todos me querían Por ello Ay Qué tiempos Encontrarás Una estatua En el baño De prefectos Y la otra En la enfermería Buena suerte Vale Gracias Vale Ahorita venimos Chicos A ver A la madre X X X Triángulo O X Vale A los mora ¿Dónde está A los mora? En la cerradura ¿Dónde está Los mora? Pero no aparece Ah vale Nada más viene así Me lleva la tristeza Ah vale Pero no aparece No aparece No aparece Hacía No aparece No aparece Como una hora para abrir esta onda Si Pero no corresponde muchacho Vale, este si es abajo Este es arriba, ¿ok? No entiendo O sea Es uno grande Ahí, ahí Buenas noches La vértebra para abrirlo Muy bien Estás dentro Revenido Usa un encantamiento desilusionador para que nadie te vea Bueno, esta zona del castillo está restringida ¿En serio? Al ojo, Mora No, mejoras Que juego de mierda, como Dios, es asertivo de mierda Un dolor de cabeza Definitivamente es un dolor de cabeza Me doxean Ah, vale Necesito Necesito regresarle las no sé qué cosas al tipo para poder abrir puertas Ok Pues nada No, no, no Nivel 2 Tengo un mago ahí Tengo un mago ahí ¡Rebelio! ¡Ok! ¡Ahora tengo el poder! ¡Eso será el baño de verdes! ¡No, nani! ¡Nuevas habilidades para entrar en paz y acuña! ¡Oh, el poder es demasiado! ¡Voy a emocionar! ¡Deberio! ¡Deberio! ¿Cuál es aquí y el otro? Me voy a concentrar en el otro primero ¡Oh, bollo! Dice ¡XD! Es que el pedo con esta madre es que se mueve un chingo ¡Ten aquí! Vale ¡Rebelio! ¡Sí! ¿Cuál era para quitar esta merda? ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Expelliamos! ¡Negos! ¡Bogué Garel! ¡Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol! ¡Uy mierda! ¡Casi me agarran! ¡Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol! ¡Casi me agarran! ¡Tengo! O voy yo Dice Esta Algo así ¡Expedirnos! ¡Rebelio! ¡Ahora mismo no! Pero hay muchos otros peligros y obstáculos que hacen que vengan a mí. Bueno, supongo que debo empezar las rondas. ¿Hasslepath? ¿Y Ravenclaw? Norman Cannon, bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol. ¡Ay, como un jodido ninja! Ahí vamos, Normita. Bienvenido. ¿Cómo va, Norma? Dice... Hola, Norman Canoso. Norman Canoso. Norman Cannon. Dice... ¡Rebelio! Hola, Fadid. Mierda, tengo uno que viene para acá. Mitch CCM. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. Norman Cannon. Hola. Dice... Bien, estaba jugando Borderlands 3. Oh, buenísima Borderlands. Oh, boy. Tengo un amigo que le gusta jugar mucho ese Borderlands. Norman es mi mejor amigo, ¿verdad? Algo así. Sí. 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 Vámonos, vámonos. Vámonos, que ya nos fuimos. Vámonos, que ya nos fuimos. Toma. Hola, señor Moon. Tengo las lunas que me pidió recoger. Cielos, eres tan valiente como esperaba. Dice... ¡Qué buen comienzo! El Norman es el memeforme que hay bien en el chat de XI. ...sobre quién es el responsable de esto. Al principio, claro, sospeché de Pips. Él provocó que Ron Coruscard, el anterior celador, se jubilase antes de tiempo con sus bufonerías intolerables. Pero eso no explica el Bogart de Hossmith, ¿verdad? Claro que no. Con tu ayuda, estoy decidido a descubrir la identidad de mi torturador. Me intriga mucho. Me gustaría ayudar a resolver el misterio. Tú, joven, eres una persona rebosante de gentileza y erudición. Y tengo algo que ofrecerte a cambio de tu ayuda. Recuerda, las lunas solo pueden obtenerse de noche. Por ello, te animo a usar encantamientos desilusionadores si hace falta. Mencionó ofrecerme algo a cambio de mi ayuda. Así es. Cuando me traigas suficientes lunas, te mostraré formas de alojo mora aún más poderosas. No todas las cerraduras son tan simples como la de la torre del profesorado. ¿Cuántas estatuas hay que buscar? No sé el número exacto, pero he visto decenas. Parecen estar por todas partes. Si queremos averiguar lo que significan, tienes mucho trabajo por delante. Entendido. Mantendré los ojos abiertos. Telo. Ya, es que te jodan. Ya sabía. Hecho. Elemento del relador, no. Norman Cano. Vamos a ver. Dice. No lo dejaste terminar, Exil. No, ya aprendí cómo quitarle el chat, así que lo voy a quitar. No voy a perder el tiempo en eso. Es demasiado perder el tiempo en eso. El hombre tras las lunas. es la hora de aprender sobre bestias la clase más interesante de todo el juego bienvenidos veo que ya conocéis algunos de los muchos animales que estudiamos aquí el pato el pato el ganso el dodo que tomarse a broma a ninguno de ellos el dodo a su manera todos son peligrosos sobre todo si no se sabe tratar con ellos como es debido no es un dodo que desaparece que les falta algo de práctica vamos a dedicar un momento yo quiero ese dodo señorita suiting sería tan amable de ayudar a nuestra nueva incorporación si profesora hawin hola soy poppy poppy suiting pasa del discurso de la profesora hawin ella exagera muy a menudo todos los animales en clase son inofensivos señorita suiting preste atención la lengua de un pavskin puede darle un disgusto sí profesora estúpida mira puedes practicar con gerald pero vigila su lengua besito de lengua en la primera cita no gerald pero con suavidad y piensa en cosas bonitas quiero que enriquece la experiencia que pilló mantener asignado normal canon cepillo dice un pokémon maravilloso seguro que ya se siente mucho mejor como yo tiene hambre dice te importaría dar normal cuando es tu cumpleaños para la comida para gato no me cc m dice a qué crees que les no entiendo muy bien de que trata el juego el juego trata te explico damos un segundo que también aquí podemos afirmar que le caes bien ayer al buenas noticias norman canon muy simpático dice noviembre fadid la bondad es una de sus mejores cualidades junto con la ambición y la higiene un buen trabajo ahora dirijamos a los corrales y elijamos otro animal se trata de un juego que hay un cuidado al darles de comer y acariciar los señoritas suiting porque no le enseña a la nueva incorporación el corral de los que nísel por aquí porque es que nísel se están allí a ver te explico rápidamente vale el juego va de lo siguiente tú eres un nuevo estudiante al parecer puedes recoger cierta magia que no puede recoger nadie más hay carajo pero se puede recoger cierta magia que nadie más y tienes que descubrir porque esa magia hace lo que hace vale pero qué haces el nombre de merlín pop y la rarita tanto te preocupa que haya un miserable roedor menos su nombre es persepone se llama persepone es un gato yo me lo llevo para aventárselo a los malos hay que los los destroce el gatito esos dos no tienen cabida en esta clase pues sí entonces persepone los vio venir al instante gracias por tu ayuda sigamos alimenta y cepilla a los que dice entonces vas a entrar en quinto año por x y z razón de howards no en el primer año como debería ser lo correcto y entonces este vas aprendiendo ciertas magias que te van dando en el juego y vas avanzando en el juego obviamente el juego al principio es muy muy pesado con la información por no decir que es muy hijo de pero esa es la magia vale o sea vienes al mundo de harry potter y te están enseñando como si fuera harry potter ya el primer día de clases se supone que ya las magias tú las sabes obviamente por eso dan a entender o más bien te inician en quinto año porque ya deben entender que tú aprendes la magia rápido esto debido a que las ponen como poderes por así decirlo ya que tienen un delay en que se pueden usar se puede mejorar estos poderes como un rpg perfecto 100 ahora posterior a eso conforme vayas avanzando vas conociendo más sobre la magia y sobre los que crearon esa magia que es una orden por así decirlo de magos muy poderosos que pueden reconocer esa magia entonces para que nadie la use pues básicamente es dejan pruebas vale tú vas pasando esas pruebas y vas conociendo a cada uno de ellos y te van reforzando en el uso de la habilidad porque tienen escondido algo al final que no sabemos qué cosa es en lo cual se supone que te van a heredar a ti ya básicamente de eso va el juego hasta ahorita y entre el camino te encuentras que si un hechizo nuevo que si un profesor que te va a enseñar un hechizo nuevo ahorita por ejemplo nos van a enseñar sobre sobre animales vale vaya cual alimento me espera cepillo lo que no me gusta es que las habilidades pues no las puedes usar todas son demasiadas habilidades pero bueno vale para hacer cepillo ese cepillo ese otro y cepillo al otro ahora vamos a darle comida alimento para animales utilidad ah vale el elemento es para todos no creo no debe de haber algún animal que tenga diferentes alimentos a los que níseles les gustas reconocen a una buena persona cuando la ven igual que yo parece que nos hemos quedado sin tiempo por favor cierren los corrales y váyanse donde está la nueva incorporación ah ahí está quédese un momento por favor yo le comerá el todo creo que el todo sea mío todo come engórdate y sea un buen todo vale ya le di comer a todos no ya le di comer a todos ya ya comieron hora de darle a los dodos en limpieza venga no es un poquito coñazo manejar los botones pero no pasa nada te acostumbras listo o voy yo dice norman en tu cumple invitas el pastel jaja ah ya voy a agarrar los pobres quiero un dodo regalame un dodo esto ya les he de comer a esto un pollito un pollito vale y vamos a darle comer a esto ah vale es que primero lo estás limpiando toma come bolita asquerosa come tú también come listo venga ya les he de comer ¿qué hay aquí? o voy yo dice ten tu dodo jejeje cabrón hola profesora ¿deseaba hablar conmigo? si ¿qué le ha parecido su primera clase de animales? un gatón ha sido maravillosa creo que voy a disfrutar mucho de esta clase bien parece que entiende que si se controla debidamente a los animales pueden ser muy importantes en nuestras vidas algunos nos proporcionan materiales cargados de magia si los cuidamos debidamente esto no incluye torturarlos para conseguir unos bigotes bien hecho por cierto la próxima vez tendré que encargarme yo sí profesora son casi tan malvados como los salvajes de la banda de Rookwood gracias por desgracia tenemos que sufrirlos y encontrarnos los animales muertos qué desperdicio seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia el ministerio tal vez una idea muy optimista en fin ¿por qué no nos centramos en temas que estén a nuestro alcance? la profesora Weasley me ha pedido que prepare tareas para ayudarle a ponerse al nivel de sus compañeros de quinto le enviaré una lechuza entre tanto le animo a que estudie todos los animales que pueda en su tiempo libre vale pues ya aquí aquí ¿qué pasó? ¿qué quieres? Poppy necesitabas algo, Poppy gracias de nuevo por decir algo a esos brutos para que no tuviera que hacerlo yo has sido un augurei en el desierto me cae bien Poppy, la verdad espero de verdad que eso sea algo bueno es algo que decimos mi abuela y yo significa que algo o alguien ha sido una grata sorpresa al menos ese es el significado que le dimos no podía quedarme ahí y ver cómo hacían daño a esa pobre criatura pensamos parecido a todo esto hay alguien a quien quiero presentarte en el bosque no sé de qué va todo esto ya verás te prometo que no tienes nada que temer sí, sácame al tigre grandote yo quiero el tigre yo quiero el tigre enséñame al tigre yo quiero el tigre del tráiler un tigre, un unicornio o lo que sea tú dámelo pensamos igual toda una sorpresa menudo tiempo hace últimamente ¿verdad? Poppy ¿a dónde me llevas? es mejor si te lo enseño créeme venga palo, 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 palo no te preocupes ya casi estamos es ahí delante ah, no puedo usar rebelión puta madre atrás un volador me parece un volador un grifo un hipogrifo hay win a las altas no es maravillosa venga preséntate a ella pero ten cuidado con los hipogrifos hay que mostrar cierto no me gustan sus ojos pero tu ala es bonita o voyo dice Atsu Jesse Yemar bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Jesse Yemar dice no soy particularmente amante de los hipogrifos de hecho tengo el mío propio pero no lo he sacado tengo el mío de hecho me regalaron uno por el por el juego pero no lo he activado ahí tengo el DLC bueno se va la próxima vez que necesite transporte te hablo cabrón ahorita solamente el Resident Evil y el Nefrospeed que voy a jugar terminando esto yo creo si no es que me pilla antes del Resident Evil 4 ya lo tengo apartado me ha parecido increíble no me creo que me la hayas presentado ya imaginaba que os llevaríais bien eres la razón por la que los alumnos han visto hipogrifos volando sobre el bosque prohibido puede sabías que una vez ganas la confianza de un hipogrifo jamás te dejará de lado lo he vivido con ella ¿cómo te cruzaste exactamente con Highwing? es una larga historia pero la rescaté de los furtivos hace unos años la puse a salvo y bueno se la veía bien hasta hace poco no sé si te habías dado cuenta pero tenemos un problema de furtivos en esta zona así que me preocupa no estar cerca si tú déjame lo que yo me la llevo donde sea la profesora la profesora también mencionó a los furtivos pareció decir que no podíamos confiar en la ayuda del ministerio nunca si el ministerio no sirve para nada pero esta vez lleva razón la influencia de los furtivos está creciendo lo veo todos los días en el pueblo merodean hablan con la gente están tramando algo pero no sé el qué eso parece extraño es como si estuvieran planeando algo exacto creo que voy a investigar descubriré qué está pasando y qué están haciendo creo que es buena idea la información es poder claro cuanta más información tenga mejor podré proteger a high wind no te dejas intimidar me informarás de lo que averigües vale lo haré tengo que irme pero hablaremos pronto espero vale vale tarea la profunda como sacrifican a una criatura pero los trolls no pintan nada en hogsmit vale como libero la siguiente misión está bloqueada dice aprende de pulso como el profesor sharp necesito esto como llego ahí mapa de hogsmit necesito aprender de pulso ¿no? espérame misiones si se consigue y es una poción de concentración ah vale necesito una poción me lleva a la chingada ya empezamos mal otra vez consigue las pociones máximo y duros y usarlas voy a comprarlas a hot pendejadas es más fácil mapa alcalde alcalde ¿dónde está el caldero? no recuerdo dónde estaba el caldero ¿sera aquí? voy a hot voy a comprar sé que había uno que vendía pociones pero no recuerdo cuál era a veces parece que todo conduce a hogsmit a ver oye a ver tomos y pergamino a ver a ver Albi ¿qué necesitas? el señor Wix Albi Wix a tu servicio te doy la bienvenida a Spingwitches disculpa si has venido antes y no has podido entrar la tienda ha estado cerrada desde que se interrumpieron las rutas comerciales tuve que ir hasta Londres para reunirme con mi proveedor y acabo de volver por suerte con inventario supongo que buscas una nueva escoba ¿no? tengo algunas tejetejos muy poco comunes asco a fugaz flechas plateadas también hebras del viento elijas la escoba que elijas cumplirá tus expectativas todas son una maravilla tanto en calidad como en rendimiento ¿le importa contarme más sobre sus escobas? me apasiona cada detalle de cada modelo como las hebras del viento por ejemplo conocidas por sus mangos de fresno de gran calidad las tejetejos se ven poco porque hay quien teme volar con ellas probablemente por la oscura reputación de la varita de tejo luego tienes la asco a fugaz ¿cuánto cuestan? por lo bonita que es ah no sé dice hay ese texto si me gusta leeremos leeremos decía que cerró Spinwiches por los problemas en las rutas no ha sido terrible las rutas comerciales no son transitables evidentemente los criminales están tomando los caminos y amenazando las aldeas puedo volar sin problemas casi a cualquier sitio pero con un inventario de escobas a la espalda es toda una hazaña en fin de vuelta al trabajo si hay alguna escoba que te llame la atención dímelo vaya colección de escobas echaré un vistazo gracias a ver ¿qué tienes? ¿qué buscamos hoy? 600 600 no hay ninguna cara todas son iguales realmente no no hay un placer hacer tratos contigo o voy dice Black no sería mejor una del mercado esas son metálicas duran más son metálicas escoba brasa escoba de la casa de Hogwarts un objeto de la mejor calidad a ver vista previa vista previa vista previa un objeto de la mejor calidad oh mira esta se ve padrísima es una pistolota mira un objeto de la mejor calidad esta sirve para guardar cosas no sé si llevarme la brilli brilli o llevarme la que lleva bolsitas de la mejor calidad o llevarme la de la lamparita esta es una basura chicos ¿cuál? ¿lamparita? ¿bolsita? de la mejor calidad o ponemos la brilli brilli ¿cuál les gusta más chicos? pónganme en el chat brilli brilli un objeto de la mejor calidad brilli brilli bolsitas o o sentadilla dice rayos ¿qué nombres? este escova de las brasas fibra lunar y voluta viento bueno chicos decídense rápido o escojo yo porque yo voy por la brilli brilli de la mejor calidad me llevo la brilli brilli no sé esa escoba te va a encantar ya verás ya compramos nuestra escoba gracias por pasarte y yo aunque casi cualquier escoba es mejor que las que tiene Kogawa en su clase es a la brilli todas tienen sus limitaciones parece que te gusta volar creo que quizá podrían interesarte unas mejoras la brilli sabía que había acertado contigo creo que te gustará el rendimiento de cualquier escoba a baja altitud puede que notes que la velocidad no se mantiene constante a medida que te elevas pero creo que puedo solucionarlo tengo en mente algunos encantamientos o mejoras mejor dicho que mejorarán tu rendimiento sobre cualquier escoba solo necesito que alguien me haga un informe de vuelo con una escoba para perfeccionar las mejoras resulta que otra alumna de Hogwarts Imelda Reyes está usando antiguos circuitos para pruebas contra reloj chica lista es la situación ideal para recabar datos de vuelo si compites y consigues la mejor marca ven a contarme cómo se comportó tu escoba tiene bastantes bastantes cosas para entretenerse la verdad parece que la señora Kogawa le dio clase sí pero la volvía loca que me centrase más en los aspectos técnicos de las escobas que en el arte de volar le parece de lo más lógico que me encargue de spingwiches creo que ninguno de los dos me imaginaba bateando bludgers en los canons o en Paddlemer United me da cierta satisfacción ganarme a los detractores que pensaban que era demasiado joven para llevar a esta tienda con tu ayuda podría seguir demostrando que soy el proveedor de artículos deportivos mágicos más experto de la zona ¿por qué quiere que le informe sobre este vuelo? intenté que Imelda me ayudara pero vuela de una forma peculiar y tiene unos hábitos que hacen que sea difícil colaborar con ella necesito a alguien con maña para volar y que no tenga vicios tu compañero Everett me dijo que lo tuyo era talento natural siempre está aquí estudiando los últimos modelos le apasionan las escobas casi tanto como a mí si de verdad tienes un talento innato para volar o sea lo que no me gusta del juego es que está bien que te diga el texto y lo que tú quieras pero coño que hay texto que es innecesario por las escobas desde que vi mi primer partido de Quidditch ver como hacían esas maniobras en el aire yo siento que en este tipo de juegos digo ya por mi experiencia que tengo por tal viejo ya no quiero leer estas mamadas así ya que me habla de escobitas y las mendejadas o sea no o sea sí está bien y todo pero o sea eso es para alguien que bueno no sé está empezando quizás en Hogwarts nunca ha jugado un juego o nunca ha visto a Harry Potter o alguien que esté muy apasionado con el mundo de Harry Potter pero la verdad es que yo no ve al campo de Quidditch e Imelda Reyes lo preparará todo cuando superes la marca de Imelda rebeles el entusiasmo del señor Wix es de admirar siempre es un placer ver una cara conocida hasta el que vende de chuchería y media no quiero pociones en forma de T más imposible a ver animales animales una estación de pociones en forma de T perfecta para todas las necesidades de laboral me voy a llevar a esta nada como encontrar justo lo que necesitas no lo voy a necesitar ahorita después la vengo a buscar 3000 avísame si puedo ayudarte en algo más que me acabo el dinero y yo no tengo tanto porque hay una ah no 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 quiero ir por allá el ollivander no es voy con pipping ay como pongo la escoba supongo que me la tengo que equipar supongo si mira ahora como la uso no se ¿dónde está la en un arado pasa? las pociones curativas son nuestra especialidad si las necesitas hola señor Pippin ¿necesita ayuda con alguna entrega? pues sí alguien tan capaz como tú no debería tener problemas para llegar a Cambridge está justo al sur de Hogwarts ¿qué necesita entregar? Fátima Lowan pidió unas pociones de invisibilidad antes iba yo mismo pero últimamente Fátima convierte cada visita en una discusión no para de quejarse de la calidad de mi producto ¿cómo voy a mantener la excelencia si pide pociones tan a menudo y no me da tiempo para elaborarlas? si me ahorrases esta tarea tan molesta estaría encantado de que te quedases los gastos del vio de Fátima será un placer ayudarlo con la entrega ni te imaginas lo agradecido que estoy aquí están las pociones de invisibilidad que pidió espero que no te dé demasiados problemas es una elaboradora de pociones con mucho talento de hecho no me importaría echarle un vistazo a su libro de recetas a ver Pippin ¿qué puedo hacer por ti? necesito receta de concentración perfecto una decisión sabia gracias receta de la poción que se usa para aumentar el daño de hechizo de quien la beba poción máxima es la otra ¿no? a ver espero volver a verte hasta luego no, no, no no es esa la tarea que ando buscando un segundo mapa, mapa mapa de Hogwarts coño no Fox Smith esta para aprender esta consigues una poción dice consigue las pociones máxima y edurus y usarlas simultáneamente máxima y edurus no tengo edurus pero si tengo máximas para comprarla ¿qué puedo hacer por ti? máxima perfecto una decisión sabia gracias prepara rayos ¿cuánto tengo dinero? ya no sé ni cuánto tengo dinero ah, tengo 1200 ya no tengo más ahora ¿qué necesito para prepararlo? es otro pedo espero volver a verte hasta luego vale ahora regresar a Hogwarts y hacer lo que tenemos que hacer ¿dónde está la casa del habitaciones secretas? sala de los menesteres por cierto buenas Jesse no te había visto y vi que estabas hablando pero no había visto qué rollo dos cosillas más a ver ¿qué me dieron de nuevo? vale tú ni dale este es mejor ofensivamente hablando el 113 Jesse Yemar dice hola buenas nochecita Valk buenas nochecita ¿cómo te va? vale necesito preparar aquí vale necesito concentración vale necesito una de concentración perfecto coño que va a durar una hora what the fuck ¿qué es? mesa de arcinería no necesito una mesa que haga el trabajo más rápido dios como tarda hola muchacho me gustaría consultar un cambio de ambiente de la sala ¿cómo no? ¿qué tipo de estilo te atrae más? olvídalo nada quizá en otro momento ya está ahora necesito eduras huevos de ashwind vale no tengo huevos pero sí sé dónde están mapa de hogsmeat sí sé dónde están los huevos de de pájaro ese que para acá creo que era hacia acá ¿no? a ver eso quítalo aquí te doy la bienvenida avísame si te puedo ayudar en algo véndeme los huevos meramente una decisión sabia gracias voy a comprar algunas cosas no sé cuándo las voy a usar pero una decisión sabia según en algún momento seguramente las voy a comprar mejor tenerlas y no no después a ver Hogwarts vamos a la salita de ocultas habitaciones de cretas sala de menesteres sala de los mapas menesteres venga porque ya tengo la horita en el horario ya voy a salir no voy a hacer las dos pócimas me voy a tomar y me voy a me voy a prender lo otro este ¿dónde está? vale necesito una pócima de eduras y vamos 30 segundos para la pócima que huevo rebelión tengo que usar la junta ¿no? tengo entendido esta es la de suelta para equipar mandrágora tentácula venenosa un segundo van a recolectar ahora vamos a ver la misión me pide según esta misión me pide me pide aprender esto consigue y usa una poción de concentración consigue las pociones máximas duras y usarlas simultáneamente vale tenemos que usar una de concentración ¿no? a ver coño que ya tenía una de concentración ah no esta es de durus invisibilidad vale concentración vale yo hice una de concentración porque no no vaya a ser que no me la contó porque lo manda a tomar por culo consigue y usa una poción no me digas que tengo que usar las mientras estoy peleando porque te mato vamos a hacer si no podemos hacer vamos a hacer una prueba de Merlin para que nos aumente el espacio de los poquetos que podemos llevar que eso es igual interesante siempre dicho que viajar abre la mente rebelión es pasada que veo un zapito wow es tan bien buena vale ya limpié eso donde está lo del ahora lo que yo no entiendo es porque si se supone que tengo que marcar la misión no me la hago bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol yuki okuro dice espanto viejas digo digo especto patronus espanto vieja especto patronus consigue esa una poción de concentración vale ya la usé ahí está ya usé la concentración que ya la hice entonces porque no me da el ba porque no me la da no entiendo y la otra es una de que vale concentración lo usé y la otra es coño que estoy usando la de durus ay dios mío santo y la otra cuál era ay dios mío claro por eso no me la cuenta soy un imbécil necesito una poción máxima ay dios mío santo será una prueba de merlin rebelio yo soy un imbécil nos falta la de máximo gracias gracias merlin por nada hijo de puta yo soy un imbécil hay que ser pellejo dice que por cierto porque siempre dice patrocinadora oficial ah porque es la persona que pagó la mitad del juego cuando tenga algo que identificar o pagó el juego por ejemplo en el caso tuyo que tú quieres este cómo se llama tú quieres que yo juegue el Atomic Earth si tú lo pagas yo te pongo ahí es como un reconocimiento llámalo así me la pongo el máximo si tú me regalas el juego yo te pongo ahí porque obviamente tú lo pusiste en todos los capítulos paga paga es como un reconocimiento a la persona que me paga el juego de hecho voy a hacer tengo las muñequitas ya listas y lo voy a poner pero quiero quiero ver si mañana que me levante voy a editar a ver si puedo editar una muñequita que diga Xbox o Game Pass Xbox Game Pass para y que este y que Fadel le edite si quieres salir en no sé si quieres regalarme un juego o algo para que lo juegue etc yo tengo cerrar que me paguen a ver si compro para sacar el Game Pass quieres que juegue algún juego etc vale porción máxima necesitamos una de Durus ahora ah mira me quedó un huevito que bueno que compré pues nada esperar tengo que aprender a usar estas dos vale me lleva ya está dale falta coño yo me estaba comiendo todas las de concentración vale las de Durus coño claro que nunca hacía nada ah que duro ahí está ahora sí Edurus y concentración coño venga excelente ahora sí tengo que ir aquí claro ahora sí ya me lo recibió pero pues ya gasté mi dinero pendejo vale se va aprendiendo poco a poco no pasa nada por acá por acá por acá a dónde estoy yendo no coño a dónde vas ay dios mío santo te digo pues voy para encasear a fregar si estaba al ladito que te fuiste hasta allá ah otra vez el profe este me cae chido me recuerda a mí es el típico profe que te regaña pero te regaña porque te quiere ver bien yukiro okuro dice que por cierto le voy a poner de desueños aureos con espada de favonius r5 dueños aureos con espada de favonius a yukiro okuro dice que lo quieres con mucho daño al viajero si 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 te entendí te repito si lo quieres con daño si yo le pondría a trabajar todos sus encargos profesor bien ya va siendo hora de que aprenda de pulso veamos que sabe hacer concéntrese no deje vagar su mente repulso nuevo hechizo desbloqueado si quiere practicar y creo que debería lo ideal sería que no vaya lanzando sus compañeros de clase por los pasillos le sugiero que lo intente con esto encantados a ver mira puedo tener oh mira puedo tener un grifo puedo tener una cosa que corre como una cabra no había visto que aparecen ahí los monos de aquel lado genial este a ver cuál era el de pulso este no toma a tomar por saco bien hecho me alegro de ver con qué determinación quiere dominar el lanzamiento de hechizos vale ya está ah mira aquí también puedo hacer otras cosas pero no las voy a hacer gracias profesor por enseñármelo ya se puede ir a su casa nivel 1 venga al ojo chora ahora este es aquí y este aquí aunque ya había entrado aquí ya había entrado así que no pasa nada ok ahora sí bueno chicos por aquí vamos a dejar este capítulo los que están en streaming obviamente se van a quedar conmigo muchas gracias por haber estado conmigo un besito y un abrazo y nos estamos viendo en el siguiente capítulo que sería el número 10 así que venga nos vemos